Hola, somos los tres profesores que formamos el área didáctica de la expresión musical. A mi derecha Roberto, a mi izquierda Carlos y yo, Ana Isabel. Juntos les vamos a mostrar en esta sesión los instrumentos tradicionales de Canarias. Las categorías son las siguientes. Cordófono, aerófono, membranófono, idiófono, electrófono. De estas cinco categorías, la de los electrófonos es la única que no está presente en la música tradicional canaria. Y recuerda que estos dos están dentro de los instrumentos que llamamos percusión. Ahora les voy a mostrar lo que les he traído para ustedes hoy al fondo de la clase. Mirá, tenemos aquí una exposición de los instrumentos tradicionales de Canarias. En esta foto encontramos una muestra representativa de algunos de los instrumentos tradicionales canarios. Vamos a comenzar por la primera de las categorías que antes recordábamos, la de los cordófonos. En Canarias, de todos estos instrumentos de cuerda realmente los que se utilizan, en la música tradicional, por supuesto, son los punteados. Uno de los más conocidos, sobradamente conocido, es la guitarra. Este ejemplar concretamente tiene una forma que se escapa un poquito de lo normal en una guitarra española, pero que simplemente obedece a una facilitación al intérprete de las labores de punteo. Ahora nos encontramos con dos instrumentos que tienen puntos en común, como son la bandurria, más pequeño, y aquí tenemos también el laúd. Como podemos apreciar, los dos se caracterizan por tener una forma de pera en lo que es su caja de resonancia, y también el hecho de que tienen seis pares de cuerdas dobles. Pero, como se ve, como se aprecia, la bandurria es más pequeña que el laúd. Por lo tanto, la sonoridad de la bandurria es más aguda que la de este segundo. Aquí vemos una foto muy artística del cuarto cordófono que os mostramos, uno de los instrumentos, sin duda, más conocidos de la música tradicional canaria, el timple. Aquí tenemos el timple tal cual es. Como vemos, su forma es muy similar a una guitarra española, pero su tamaño es mucho más reducido. Además, tiene cinco cuerdas en vez de las seis de la guitarra. De acuerdo con su tamaño, y dependiendo de la isla, ha recibido diferentes nombres, como pueden ser Contra, Contro, Tiple, sin la M intercalada, Timplillo, y también Camellito. Este nombre, concretamente, viene de una de sus peculiaridades más notables, que es su forma abombada en la parte de atrás de la caja de resonancia, mientras que esa forma en el laúd, en la bandurria, en la guitarra, es totalmente plana. A continuación, vamos a presentarles la siguiente categoría, que son los aerófonos, y aquí en la foto pueden comprobar un buen ejemplo de ellos. El primer ejemplo de todos es la flauta de caña. Como pueden comprobar, es una simple caña, lo único que se diferencia de la flauta dulce tradicional, en que esta, sin embargo, tiene unos agujeros menos, en comparación con la flauta dulce que utilizamos en las escuelas. Esta flauta se utiliza mucho para interpretar el baile del Sirinoque en la isla de La Palma. En esta segunda flauta, se la conoce con el nombre de Pita de Tenerife, y su característica principal es que solo tiene tres agujeros, dos en esta parte de delante y uno en la parte de detrás. Se utiliza en Canarias para interpretar las danzas rituales y procesionales. Se coge con una sola mano, mientras que con la otra se ejecuta y se acompaña la melodía con el tambor. Y por último tenemos dos ejemplos del Pito Herreño. Bueno, ambos instrumentos son muy similares, este metálico y este de PVC. Ambos instrumentos se tocan de través y semejando a la flauta travesera, de esta manera. Este instrumento es el que normalmente vemos en las romerías. Utilizan para interpretar el baile de la Virgen, principalmente. Y este, sin embargo, que es más metálico, tiene un sonido más agudo y más potente. Este se utiliza para el tango herreño. Pasamos ahora a los instrumentos de percusión. Dentro de los instrumentos de percusión tenemos los membranófonos y los idiófonos. Existen en Canarias numerosos y variados tipos de tambores, sobre todo en relación a su tamaño. Tenemos en las islas tres tipos fundamentales de tambores. El bombo, muy utilizado en casi todos los grupos folclóricos de Canarias como acompañamiento. El tambor gomero, pequeño y ligero. Se sostiene con una mano, mientras que con la otra sujetamos la baqueta. Una de las características más notables del tambor gomero es su particular sonido, que se consigue con un fino alambre que está situado en el parche trasero. Finalmente, el tambor herreño, de grandes dimensiones y sonido muy grave. Se utiliza exclusivamente para interpretar los aires herreños. Vamos a continuar con los instrumentos de percusión. En este caso, la siguiente categoría son los idiófonos. Comenzamos con las chácaras. Estas concretamente son las chácaras de la gomera por su gran tamaño, aunque en Canarias se les llama chácaras a casi todas las castañuelas o castañetas también. Estas chácaras, cada una va en una mano. La mano derecha es la que repiquetea y la mano izquierda es la que maja. Así se consigue ese sonido característico de las chácaras gomeras. Las de la palma y el hierro son mucho más pequeñas, similares a las españolas. Estas concretamente son las del hierro. También tenemos este otro instrumento que son las lapas, este molujo tan apreciado en Canarias, y se ejecuta de forma similar a las chácaras, pero por su parte convexa. También tenemos este otro instrumento que se conoce con el nombre de guiro o raspador de caña, que como comprobarán tiene unas ranuras aquí. Y esta otra caña de menor tamaño, que tiene unas ranuras aquí, a lo largo, y que duplica el sonido a la hora de raspar la una con la otra. Este peculiar instrumento que vamos a denominar caña, que está abierto a la mitad y que se ejecuta golpeándolo sobre la palma de la mano. Ahora tenemos la pandereta, sobradamente conocida. Esto es una combinación de las dos categorías interiores. Tenemos los idiófonos de los que estamos hablando ahora y el parche de los membranófonos. Este otro instrumento se llama sandunga. Es muy popular en las parrandas. De hecho, es un instrumento de construcción casera. Como verán, esto es una lata de aceite. Este, concretamente, está muy elaborado y bastante bien decorado, pero es un instrumento idiófono en todas reglas. Tiene unas chapitas, unos alambres que semejan un tipo de cuerdas y un palo o baqueta con el que se hace sonar este instrumento. Y, por último, tenemos la huesera. Antiguamente eran huesos de verdad de cabra, pero hoy son de plástico. Simplemente se hacen sonar golpeándolos con una castañuela. Una vez que hemos visto la clasificación de los instrumentos tradicionales de Canarias, ahora, y para terminar, les vamos a mostrar una serie de agrupaciones organológicas. La palabra organológica viene de organología, que es la ciencia que estudia los instrumentos. Cuando hablamos de agrupaciones o asociaciones organológicas, estamos hablando de los instrumentos característicos o típicos de una determinada zona geográfica. Es el caso de esta foto que muestra los instrumentos típicos de la isla de la Gomera. Ya antes los vimos. El tambor gomero y las chácaras. En esta otra foto vemos la asociación de instrumentos propios del hierro. Aquí está el tambor herreño, el pito y las castañetas. En esta foto encontramos una agrupación instrumental que es el resultado de las corrientes migratorias tan intensas que ha habido entre Canarias y América a lo largo de los siglos XIX y XX. Entre los instrumentos que nos han llegado procedentes de estas emigraciones están el conocido acordeón, el requinto, muy parecido a la guitarra española que habíamos visto anteriormente, pero de menor tamaño y con una afinación de las cuerdas en quintas, la caja cubana o marímbula y, por último, un par de claves. Esto es todo lo que queremos mostrarles hoy. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!